La semana que pasa estás ausente Más nadando contra la corriente Espero que me puedas sorprender Los corazones desechos jugando a los escondidos Yo no sé qué me has hecho, ya no puedo ser tu amigo Ay, 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 tu número de teléfono es un desconocido Solo nos vemos de noche cuando todos están dormidos Amor prohibido Quiero quitarte la ropa, mi niña, y morder tu boca Quiero saber si me quedo contigo Mañana estarás conmigo Mi amor prohibido Ay, ay, ay Cuarto que quédio Donde conmigo Quiero cuidar Me encargar Si me cuento En la conmigo En la conmigo No me cuento Me encargar Bebe Por algo que me juge Y Te dar Me encargar Y Me escargar Te dar ¿Pueda Me encargar Me encargar Ay, 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 tu número de teléfono es un desconocido Solo nos vemos de noche cuando todos están dormidos Ay, amor, amor prohibido Quiero quitarte la ropa, mi niña, y morder tu boca Uh, yo quiero saber si me quedo contigo Mañana estarás conmigo Oh, mi amor prohibido Ay, tu número de teléfono es un desconocido